Acá en Argentina quedó la sensación de que Julián Álvarez y Enzo Fernández llegaron para quedarse. Sí, por favor. No sabemos allá. Sí, acá la sensación es la misma. Después del partido de ayer, la verdad que después de muy buenos rendimientos quedó la misma sensación. Enzo Fernández definitivamente se ganó un lugar en este equipo. Macalister lo mismo y Julián realmente está en un momento y en un nivel increíble. Veremos qué decidirá Scaloni. Sí, en los últimos partidos, como pudimos ver, en las últimas horas hubo mucho cambio. El día anterior al partido hablábamos de que jugaba Lautaro Martínez y el mismo día decidió cambiarlo y darle lugar a Julián Álvarez. En este equipo puede jugar cualquiera. Ayer ingresaron varios jugadores que no lo habían hecho en los partidos anteriores y eso creo que le da tranquilidad a Scaloni. Por lo pronto, hoy fue regenerativo. Mañana se vuelve a entrenar la selección y habla Scaloni. Atención a esto, que va a hablar de cara a lo que será el partido con Australia. Se entrena la selección y ya el otro día tiene que jugar el partido, así que tendrá que definir en base a cómo están los futbolistas. ¿Qué tan real es la información? Sí, sí, una información real. De que Di María está con una carga o algo así, o sobrecarga. Sobrecargado el cuádriceps. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, Fabiano. Le realizaron una ecografía. En principio era para asustarse. Se hablaba de un desgarro. Finalmente no es desgarro, es una sobrecarga en el cuádriceps derecho. Así que atención a esto. Hoy no entrenó, pero están evaluándolo junto al cuerpo técnico del jugador. Porque ayer fue importante, Di María. Para ver si puede llegar al partido con Australia. Fue importante, eh. Es una pieza clave para este cuerpo técnico. Di María, es esos jugadores que juegan bien cuando el equipo no está ganando. Son muy importantes esos jugadores. Pone garra. Además es un tipo muy pariente. Cuando está ganando 3 a 0, todo el mundo empieza a jugar bien. Otra cosa, la tranquilidad con la que juega transmite tranquilidad. El tipo que juega bien cuando el partido está 0 a 0. Y ayer lo demostró después de que Messi le ataja en el penal. Sí. Ahí se puso el equipo al hombro de Di María. Y no se cayó. Messi. No, Messi, yo no, no. Yo voy a decir algo de Messi que probablemente nadie va a estar de acuerdo. La producción está muy preocupada por no sé qué cosa de Tini. La producción está muy preocupada por no sé qué cosa de Tini.